Ahora vamos con el front level Llevo intentando sacarlo más de un año y todavía nada La verdad que me está pareciendo medio imposible, pero bueno La verdad que me está pareciendo medio imposible Siiii Bueno como han podido ver ya me sale un front level más o menos decente Y que mejor forma de celebrarlo que haciendo ahí una croqueta invertida Pero bueno todavía me gustaría aguantarlo un poco más de tiempo Este es otro que yo creo que ya me sale Son las super barras con el agarre mixto Ahí 5 repeticiones En esta toma hago 4 porque en la que hago 5 Sale un poco borrosa y no la puse Este es un truco que estoy intentando sacar Que es hacer el pino y bajar a pseudo plancha Girando las muñecas ahí Tengo que hacerlo sin abrir las piernas y luego volver a subir Falto poco En esta toma hay un ovni Ahí y es el pino intentando hacer el pino recto Ahí con los agarres En esta toma no me salió muy bien Pero la pongo por el posible valor científico que pueda tener Ahora en esta sí Ahí pino recto José en el fondo comprobando que todo está en su sitio Y en esta ya Es la que mejor me ha salido Me gustaría aguantar los 10 segundos Ahí vemos pino, banana Y ahora recto Aguanta 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 Agh No está mal Faltaron 2 Y esto es el El macelap en anillas Que ya me sale un poco mejor comparado con el mes anterior Lo que pasa es que solo No voy mucho a ese parque Solo lo puedo practicar Una vez a la semana o así Pero bueno Esto es la bandera con repeticiones Que todavía queda Un poquito mejor Pero a mi me gustaría poder hacer varias repeticiones Y que no caiga Y todavía falta Que practicar más Ahí vemos Ya Un poco más de viento que la otra vez Pero Todavía falta Ahí vemos a Marta en el fondo Que me mira como diciendo Esta mierda Yo paso de ver esto Me voy Un poquito mejor Normal que no confíe Todavía me sale fatal Esto es un truco Que se llama The crab El cangrejo Un poco curioso Ahí y arriba Y ahora el pino en barra He descubierto que si doblas los codos al principio Es un poco más fácil de sacar Pero todavía no lo tengo muy Muy bien aguantado Tengo que fijarlo más Me gustaría también poder hacer unos 10 segundos o así Vamos Como Ahí los codos doblados Luego Estira Para abajo Entonces A las 2 y media de la madrugada Ahí dándole duro Ahí aguanta Si te fijas Si te fijas cuando subo abro las piernas Las rodillas salen hacia afuera Porque así es más fácil Que si las subes por dentro Y otra vez aquí En la barandilla Siempre en la misma barandilla Me van a hacer una placa Aquí estuvo Geray Intentando el pino 1500 veces Y no le salía Es un ejercicio muy difícil Y esto es la plancha de Aníbal La famosa plancha que hace Aníbal en el video El video que todos hemos visto Y... Estoy ahí dándole Pero en estas paralelas Me cuesta un poco Son un poco incómodas para hacerlo A ver si encuentro algún sitio donde hacerlo mejor Y... Claro, tendría que hacerlo Como hace él Con repeticiones Flexionando ahí los codos Todavía falto Esto es porque me dijeron que En mujeres y hombres y viceversa Esta docel de barbario Y se hizo un salto así por encima de un tío Y Marta me dijo que si yo era capaz de hacerlo Le dije que eso es fácil Aunque como vemos aquí pues... Me salió horrible, no? Y ahí mi caída acrobática Que tampoco le gustó a Marta Dice que eso no Entonces me hizo hacerlo otra vez Y aquí me salió un poco mejor Creo Un poco más estilizado La caída le gustó tan poco Que en la segunda vez ni la grabó Cortó el video Esto ya es el Tiger Bend Que es uno de los que más le estoy dando caña Junto con el Front Level Y la verdad que estoy un poco estancado No he mejorado mucho comparado con el mes anterior Pero... Ahí va Aquí vemos que Marta todavía no conoce Los peligros del video vertical Y bueno en este hago repeticiones de las cortitas Pero quiero sacarlo con... Estirando los codos Ahí como en este lo hago mejor Baja Y ahora al subir tienes que estirar del todo Y volver a bajar Poquito a poco Y bueno ese ha sido mi progreso de este mes Y ahora mientras disfrutan de la calidad de mis efectos de video Me gustaría comentarles Que si me quieren que saque algún truco que no me hayan visto Pues me lo podrían dejar en un comentario Y así no hago solo los trucos que a mi se me ocurran Sino los que me propongan ustedes Así pueden ver como los intento sacar Como voy mejorando Así que si quieres algún truco Que vayas sacando Pues déjamelo en un comentario E intentaré hacerlo lo mejor posible Nos vemos en el próximo video